La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía para celebrarse el tercer jueves del mes de noviembre. La palabra filosofía proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría y es uno de los campos del pensamiento humano, ya que estudia la vida, la naturaleza y la existencia humana. Tú también practicas la filosofía o filosofas, lo haces cuando sientes curiosidad por las cosas que pasan a tu alrededor, te haces preguntas y buscas respuestas para satisfacer tu curiosidad. Por ejemplo, cuando te preguntas de dónde vienen los niños, por qué los animales no hablan, por qué no puedo salir a la calle cuando quiera, son preguntas que al pensar en las posibles respuestas estás filosofando. La filosofía se encarga del conocimiento de la realidad y del sentido de la existencia. Se basa en el buen uso del lenguaje y de la mente racional, por eso al practicarla aprendes a pensar correctamente. En la historia existieron filósofos importantes, como Sócrates, Tales de Mileto, Platón, Aristóteles, Heráclito. Todos ellos fueron hombres que en su búsqueda de la sabiduría aportaron grandes pensamientos a la humanidad. Practicar la filosofía nos ayuda a tener pensamiento crítico, es decir, a no creernos todo lo que nos dicen, sino a cuestionar y buscar respuestas propias. También ayuda a ser más razonables y a ser ciudadanos participativos. Así que a filosofar. ¡Feliz Día Mundial de la Filosofía!